Este toldo no puede ser, don Juan. ¿Eh? Ya está comprometido. Usted sabe que tenemos el mismo todos los años. Sí, pero se le han adelantado. Bueno. Además, este año ha subido. ¿Otra vez? Cuatro mil los tres meses. ¡Hala, hala! ¿Y qué quiere usted? Si el ayuntamiento no se empuja, la empresa también tiene que empujar. Ustedes no es que empujen, es que atropellan. Yo soy un empleado y gano lo mismo. Todo eso se lo dice a mi mujer, a ver cómo reacciona. ¡Eh! ¡Niños, Miki, que no habéis hecho la digestión! ¡Venid aquí, Rocío! ¡Vamos, salid del agua! ¡Salid del agua! Vamos, vamos a salir de ahí. Que vais a mamá, ¿eh? ¡Niños! ¡Juanete! ¡Hola! ¿Cómo estás desde el año pasado? ¡Hola! ¡Tío guapo! ¡Chico, qué chupado estás! Es que se ha pegado un invierno de ligues. ¡Sí! Cuando salí de las anginas, me metí con una gripe. Y cuando logré echar la gripe fuera, me cogí un cariño lumbago... ¡Vamos, que vives de milagro! ¡Sí! Llevo un año, yo todas las mañanas le doy a la tienda y con una cuchara... ¡Mira, mira! ¡Y endérzate! ¡Viva el segundo plan de desarrollo! Y el ministro de Información y Turismo. Son muy guapitas, ¿eh? ¡Son dos bombas! ¡Enrique, que se te entiende todo! Ya está, ojo de águila. ¡No se le va una, vamos! Son unos tontos. Se les van los ojos detrás de cualquier lechuza. Ellos lo pasan bien. Julia, tú eres muy confiada. Quiero a mi marido. Y yo al mío. Pero son unos golfos. Son hombres. ¡Juan! ¡Juan! ¡Ven aquí! Te llama el sargento. Sí, ya. Bueno, este... Ahora vuelvo, ¿eh? ¡Si te deja! No me extraña que el pobre esté así. Es que la ibérica es mucha mujer para él. Esta se lo despacha en tres o cuatro veranos.